Manos les van a faltar para pelarme la verga Manos les van a faltar para pelarme la verga Pinches changos puñetones se cagan si ven mi jeta Se les manchan los alzones, las patas se les bandean Manos les van a faltar para pelarme la verga Si quieren ser como yo, ahí les dejo una tarea Mejor vuelvan a nacer para ver si en una de esas manos les van a faltar Para pelarme la verga No sale del corredor el que nace pa' maceta Yo nací siendo chingón y ustedes unos maletas Manos les van a faltar para pelarme la verga Me van a hacer la circuncisión con los dientes perros Ya no les quito mi tiempo, ahí les dejo mi tarjeta También si quieren mi foto para hacerse una chaqueta Manos les van a hacer la circuncisión con los dientes perros Para pelarme la verga Ay, ya se me alargó mucho la verga Ay, de la verga Dicen que manos les van a faltar para pelarme la verga Ay, ya se me alargó mucho 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 la verga